Hola, mi nombre es Mirna Castellón y en esta ocasión voy a hablar acerca de la salsa pomodoro, que es su historia, los ingredientes con los que se prepara la salsa pomodoro y la preparación, o sea, los pasos a seguir y los derivados de la salsa pomodoro. Continuaré con lo que es el desarrollo. Historia de la salsa de tomate o pomodoro. El tomate o pomodoro es uno de los ingredientes principales, por no decir el protagonista de la cocina italiana, aunque fue traído a Europa por los españoles, uno de los primeros países en cultivar esta fruta o verdura fue Italia. En 1554 fueron descritos por primera vez por el botánico Piero Andrea Mattioli, recibiendo el nombre de manzana de oro o pom di oro, y aunque se cuestionó mucho tiempo sobre lo saludable de su consumo, se incluyó en el recetario de la cocina italiana formalmente a finales del siglo XVII, convirtiéndose en uno de los ingredientes favoritos, siendo la salsa pomodoro una de las formas básicas y populares de cocción. Ahora les hablaré acerca de la preparación y los ingredientes que utilizamos para una salsa pomodoro. 500 gramos de tomate maduro, 1 diente de ajo, 1 cebolla, 6 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto, orégano o albahaca fresca. Ahora el procedimiento es el siguiente, retirar la piel de los tomates previamente blanqueados o escalfados, cortarlos en cubos y retirar las semillas. En una sartén se fríe con aceite de oliva el diente de ajo y la cebolla, ambos picados. Si desea colocar el orégano, cuando las cebollas estén transparentes, agregar los tomates, la albahaca y un poco de agua. Cuando rompe hervor, bajar el fuego y dejar reducir la salsa hasta la mitad, moviendo de vez en cuando. Derivados de la salsa de tomate o pomodoro. De ellos se podemos derivar la salsa portuguesa, la salsa criolla, salsa campesina, salsa de tomate con carne o boloñesa. También salsa de maní con tomate, salsa de tomate a la napolitana y salsa de tomate a la siciliana. Y este ha sido el aporte al tema, espero haya sido de mucha ayuda. Y como pudimos ver, en muchos países se prepara de diferentes maneras y cada quien tiene sus propios ingredientes. Pero para hacer la salsa pomodoro es muy sencillo. Y podemos emplearlo en múltiples platillos, solo dejando guiarnos por nuestra imaginación y por la pasión en la cocina. Gracias y nos vemos en los próximos.